Hola amigos de Bajazupaz en esta ocasión les voy a presentar este proyecto es un cliente es un proyecto sumamente ligero muy tranquilo pero igual todo mas tiene un detalle especial lo que viene siendo el bufercito es que de repente llegan y piden mucho lo que es un buffer abajo del asiento pero realmente casi no dan mucho bajo por ahi realizamos este cajoncito es un buffer que conseguimos en Mercado Libre es un buffer muy barato lo estamos amplificando con este es este amplificador 4 canales Planet Audio clase AB de la vieja escuela y lo tenemos en un carro Note un stereo de agencia un tweeter de alta gama de los de Howler, tweeter de neodimio se ven super bien estos tweeter ya los tenemos en la tienda para que quienes aprovechen y gusten comprarlos suenan muy muy bien esta fidelidad y las bocinas dejamos las 4 bocinas de agencia amplificadas vamos a ver vamos a checar mas o menos que es lo que hace todos los amantes es decir venen es la gran cosa pero es una presencia de viajes es un bajo de los que solemos hacer muy agresivo pero es un bajo que se escucha dentro del carro muy a gusto se ve bastante bien en este caso platicando con el cliente ocupaba la cajuela completa por el negocio entonces el carro se podía haber colocado el amplificador atrás todo atrás pero realmente cuando cargan cosas hay que subir todo y son cosas muy pesadas entonces no se podía colocar ni en tablas ni nada entonces fue la opción donde dimos colocamos aquí abajo ya montados los asientos no se ve absolutamente nada y suena muy bien no es un bajo de exhibición ni nada pero queda uno muy a gusto con este trabajo como obviamente aquí siempre los llevamos a los extremos entonces tratamos de calibrarlos a lo más que se pueda para que el cliente pues lo disfrute también cuando lo tenga ya lo habíamos hecho pero lo habíamos dejado cajón sellado y tal hicimos esta modificación que fue hacerle el port sobre ese con 2 pulgadas se escuchaba bien pero el cliente todavía se ve como que quería un poquito más de nada y estamos haciendo probos todavía pero si parece que suena muy bien es más fuerte que los pulgadas que son de caja metálica bajo el asiento y más económico también ahora les vamos a presentarles este proyecto y vamos a la orden amigos